Impactante la cantidad de rubros que hay y sobre todo la cantidad de distintas áreas que se pueden ver dentro de una empresa también. Me ha parecido interesante todos los lugares que están. Me parece que es una experiencia y una oportunidad muy grande para nosotros como estudiantes. Yo he visitado muchas ferias laborales, me parece que está muy completa, muy buena. Siento que te puede nutrir de manera muy profesional. Felicitar esta feria laboral que está haciendo INACAP y que ofrece cerca de 20.000 puestos de trabajo y empleo para personas que recién están empezando a buscar trabajo, para personas en situación de discapacidad. Estamos tremendamente contentos y creemos que esto es parte esencial de nuestro quehacer. No solamente mejorar la productividad, no solamente mejorar el capital humano, sino que también mostrar, informar para que las personas tomen mejores decisiones y se puedan incorporar en propiedad al mercado laboral. Estamos muy contentos de que se dé esta iniciativa en un contexto donde necesitamos reimpulsar el empleo en nuestro país. Hoy hemos inaugurado nuestra feria laboral en todo Chile, 12 y 13 de noviembre en forma presencial en todas las regiones del país y también online desde el 11 hasta el 15 de noviembre. Todo esto lo estamos empujando en cada una de las regiones para poder promover el empleo formal en cada rincón de Chile.